Un 27 de febrero, pero de 1974, es decir, hace 50 años, el jefe de policía de Córdoba, Antonio Navarro, se levantaba en armas contra el gobierno provincial que conformaban Ricardo Obregón Cano y su vicegobernador Atilio López y los desplazaba del poder, en lo que es una postal de época de lo que fue ese momento entre las dos dictaduras y que va a desembocar en lo que fue el genocidio de 1976. Este hecho es abordado en Herejía Abierta, el Navarrazo, esa política que realizaron Héctor Santella y Matías Feito para el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales. Están teniendo ellos la amabilidad de acercarse aquí a las instalaciones de Canal Abierto y es una investigación que nos contaban recién que ustedes de alguna manera avanzan y culminan o culminan en una parte porque se empezó a hacer in situ, en pleno fragor del Navarrazo. ¿Cómo es la historia de esta investigación? Antes de entrar en la historia del Navarrazo propiamente dicho. Bueno, la historia de la investigación es en ese momento que se producen los hechos, entonces el centro manda una persona a Córdoba para tratar de recabar información en el mismo momento que sucedía. Esa persona llega más o menos de una manera encubierta para poder entrevistar a los que eran navarristas y no navarristas y tener como un lugar de cuidado para poder constatar y ir recopilando toda la información que después se iba a llevar adelante como investigación. Después de esto se trabaja en el centro y hubo muchas... se trabaja y se retrabaja. Nunca hubo una versión como definitiva de la investigación. Tampoco creemos que esta lo sea. Sería como la versión que terminamos dando Matías y yo sobre materiales y trabajos y retrabajos que se hicieron en generaciones anteriores en el centro. Esas fueron publicadas en artículos, en ponencias. Estas tuvieron distintos abordajes y decimos, puede, no está terminado porque hay mucha información en el libro y alguien puede retrabajarlo desde otro abordaje. Digamos, en todo caso esto es nuestra versión definitiva, digamos, pero no creemos que alguien pueda volver a retomarlo con nuevas problemáticas. Cada vez que se retrabajó era porque era un momento específico de la Argentina y uno andaba con los problemas que tenía en ese momento, iba y abordaba el hecho. Entonces puede haber nuevos problemas, puede haber nuevos abordajes. ¿Qué significado le podemos dar a este hecho? Porque tampoco por ahí ha sido tan abordado, como decían recién, a diferencia, no sé, bueno, ni hablar de la dictadura, pero por ahí hay algo, uno suena como eslabón perdido entre Seiza y la dictadura. Digo, hay otros hechos de violencia política de todo ese tramo que han tenido más abordajes, este no tanto. ¿Cuál es el peso que tiene para lo que se venía dando y para lo que va a venir después? Y bueno, es un punto de inflexión para el periodo 76-73, para verlo de atrás. ¿Por qué? Bien, porque hay algo de campo de ensayo, hay algo de laboratorio, porque encontramos elementos de la reacción que vamos a ver más desarrollado, lamentablemente, en una reproducción ampliada de la aniquilación a partir del 76, como el uso de comandos, por ejemplo, ¿no? Un hecho donde tenemos esa forma de lucha desde ciertos sectores. Pero también desde el campo del movimiento obrero, de la clase obrera, vamos a encontrar un elemento muy importante que es los grados de fractura, ¿no? Entre distintas corrientes, políticas ideológicas, dentro del peronismo y también fuera del peronismo, porque claro, hay distintas estrategias en pugna en uno de los periodos tal vez más interesantes de nuestra historia y tal vez el periodo donde los problemas del poder estuvieron a la hora del día. A tal punto que son tantos hechos y el tiempo transcurre de un modo diferente a cualquier otro periodo de la ejecución. ¿En qué sentido? En la aceleración del tiempo, ¿no? A cualquiera uno le puede preguntar que vivieron los hechos, ¿qué estuvo primero? ¿Tal hecho o tal otro? Y va a demorar en constatarlo y en verificarlo, ¿no? Porque los tiempos sociales, a diferencia de los cronológicos, y sobre todo en los tiempos sociales donde la idea de transformación, ¿no? Es protagonista, se aceleran, ¿no? Los tiempos, vamos a decir, de la revolución y de la contrarrevolución son diferentes. Sí. Esto además, donde hay un dato particular, donde se termina o se da vuelta lo que había sido la interna peronista del año anterior, para definir los candidatos, donde terminan Obregón, Cano y López, que habían enfrentado a Julián Tun y Alejo Simó, que eran también, digamos, ser una interna además del movimiento obrero, además del peronismo, ¿no? Sí, el movimiento obrero transita, digamos, momentos y diferentes fracciones, ¿no? Porque vos tenés lo que es la particularidad, que es lo local de Córdoba, que se especifica a esa, digamos, formación económica que se da ahí, y lo nacional. Entonces, al hecho mismo, vos encontrás que tenés el movimiento obrero quienes apoyaban a Navarro y quienes no lo apoyaban. O sea, el sector denominado los legalistas estaban en la alianza que estaba con Obregón, Cano y Atilio López. Gente que, perdón, tres años antes, perdón, seis años antes, habían estado todos juntos en las calles en el cordobazo. Sí, pero bueno, en ese momento la diferencia es que... Pasaron cosas. Pasaron cosas. Y aparte, en un momento vos tenías una dictadura militar, digamos, lo cual te hace operar de una manera política distinta. Y lo, digamos que lo más distintivo que voten es, en el llamado Navarrazo, es que tanto lo que es el asalto al gobierno se da en condiciones de democracia, digamos, es como el fin de la democracia. O sea, esa es la diferencia con el 76 en todo caso. Y incluso, perdón, por ahí para agregarte, con Perón vivo en vida, ¿no? Con Perón vivo. En su último trayecto. En todo su último trayecto porque el gobierno dura tres años y medio desde que gana Cámpora hasta el 76. En ese sentido está lo que te decía Matías acerca de lo vertiginoso que resultó todo el momento, ¿no? Todo lo que pasaba, pasaba como si fuera en un Fórmula 1, digamos. Como era un suceso atrás de otro. Perón estaba vivo y Perón se muere meses después de esto. Pero ya se muere con la provincia intervenida. Claro. Esto, decís, hay un momento que es la, digamos, la deposición de Obregón Cano y López. Hay un interinato del presidente de la Cámara de Diputados y después hay una intervención. ¿Cómo va a ser después, más allá del momento violento, del instante en el que se da el golpe de Estado, después la vida hasta llegar al 76, pero la vida en la cotidiana en Córdoba? ¿Cómo va a funcionar esa Córdoba donde, bueno, ustedes eligieron esto pero no, no va? Ya nada volverá a ser como antes, ¿no? Claro. En ese sentido... ¿Y cómo pasa a ser? Nosotros conceptualizamos el espacio también social, ya que estamos con las grandes dimensiones, ¿no? Tiempo y espacio. Que a partir de 1969, Córdoba es parte de esos procesos de masas, de combate de masas, en el cual Córdoba lo caracterizamos como una zona de enfrentamiento, ¿no? En el cual una fuerza de masas constituida por organizaciones del campo del pueblo con la columna vertebrana en el proletario industrial, ¿no? En el caso de Córdoba, Rosario tiene otras características y otra alianza de clases, ¿no? Pero donde esa fuerza social en formación, ¿no? De un modo, redefine el espacio social y hace a una zona de enfrentamiento, decimos. A partir, ¿no?, de este navarrazo, de este golpe de Estado, se conforma una zona de resistencia. ¿Qué significa? Fueron desalojados aquellos que habían construido fuerza y habían logrado, por medios legales y legítimos, ¿no?, por vía electoral, asumir el uso del orgánico, el uso del gobierno. Y luego pasan, ¿no?, a una baja política, ¿no? Perder un instrumento de poder es una baja política. Esas lecturas son un poco los que nos permite también dimensionar la base de apoyo también de la navarrista. Y nuestra visita tiene una propuesta conceptual que es herejía, que es, de algún modo, nuestra maldad conceptual a la hora de esta visita. Que cada visita de la navarrazo tiene su preocupación política, ¿no?, del momento. Tal vez la primera eran los problemas de poder relacionados a los golpes de Estado, no solo a nivel nacional, sino en todo el CONOSUR. Luego también las estrategias del movimiento obrero. Nosotros diferenciamos dos grandes estrategias en la historia argentina, que es una, la llamamos proletaria o popular, en la cual significa la inserción o la lucha por incorporarse al sistema. Y otra, bueno, una embrionaria que se dio en ese periodo, que fue la revolucionaria, por trascenderlo, ¿no? Y nosotros vamos a esta visita pensando los movimientos de oposición desde nuestras preocupaciones actuales, que son los movimientos de oposición políticas y sociales dentro del sistema institucional. De ahí que vemos en el navarrazo un ejercicio, un ejercicio plástico de este concepto. ¿Y qué hilo encuentran entre eso y hoy? ¿Y hoy? Mira, primero son dos países diferentes, ¿no? Claro. Básicamente. El contexto del navarrazo se da en un momento donde había un ascenso de masas muy importante que logran, por ejemplo, en el caso de Córdoba, constituir fuerza social. Por eso terminan siendo gobiernos ahí, ¿no? Pero lo que vos tenés alrededor de eso es toda la política nacional, que era la obligación del pacto social. El pacto social es el contexto donde surge todo esto. El pacto social es una necesidad de la burguesía, que inclusive se le impone como para la salida democrática. O sea, la necesidad de establecer un pacto social donde vos... O sea, la burguesía lo que trata es de... Bueno, te concedo algo, pero tenemos que reordenar algunas cosas. Córdoba rompe el pacto social. Empiezan a demandar aumento de salarios, que no se podía, por la firma del pacto. Y se da todo... Como empieza el tema de transporte, también hay un local patronal, ¿no? Todo eso le da el contexto a todo esto. Todo esto es lo que no se puede permitir. Porque si Córdoba rompía el pacto, se rompían las condiciones sobre lo cual se había organizado toda esa salida democrática. Sí es importante hacer hincapié que, al desalojar y asaltar el gobierno de Córdoba, se rompe lo que era el pacto democrático. Claro. ¿Entendés por qué? Es una... Perdón. Esto va a inaugurar como un modus operandi, ¿no? Que va a pasar en distintos municipios, incluso en otras provincias. Uno piensa en la novela de Osvaldo Soriano, ¿no? No van a penas ni olvido la película de Oliveira, para el que lo haya leído. Esto refleja un poco situaciones que pasaron en otros lugares, ¿no? Exactamente. Eso se da, es mismo, en Córdoba en ese momento, eran muchos municipios, estaban asaltados por la policía para desalojar a los intendentes en ese momento. Siempre al intendente que perteneciera al sector rojo, digamos. Claro. De hecho, una de las cosas más importantes que se da en el Navarrazo era la denuncia por marxista. O sea, hay algo como de depuración ideológica del momento. Los infiltrados. Sí, los infiltrados, lo que proponían cosas que se corrían un poco del programa que estaba preestablecido en la fuerza social que gana en la nación. Digamos, tenés esa relación siempre, ¿no? Porque nosotros lo estamos viendo muy desde lo provincial y todo esto tiene algo que es mucho más que esto, ¿no? Después tenés todos los movimientos que se dan dentro del Parlamento Nacional y todo lo que lleva adelante las políticas sobre este hecho, el Poder Ejecutivo Nacional. O sea, básicamente, pero... Decíamos hace un rato que estas facciones que se van a enfrentar venían de haber combatido juntas a Honganía en el Cordobazo. Decías, bueno, es que había un gobierno militar, eso te... Después va a venir, nos falta mucho para que venga otro gobierno militar. ¿Qué va a pasar con esas facciones? ¿Cómo se van a reinsertar o cómo se van a mover a partir del 24 de marzo de 1976? Bueno, en ese sentido, ambas fracciones de obreras, ¿no? Terminan subordinadas al proyecto de esa fracción de capital financiero que arremete una gran ofensiva que hasta hoy podemos ver la reconfiguración que logró, ¿no? Pero volviendo a la noción, ¿no? Ahí están las visitas que también se hicieron en el centro y que nosotros, de un modo, los tomamos como obstáculos, ¿no? Hay una interpretación que, de un modo, puede estar presente en la película, en la película, no en el libro, de No habrá más pena, se olvide, que es un problema entre peronistas, no más, ¿no? Y a eso nosotros incorporamos un capítulo en el libro donde vemos los alineamientos políticos de todo el campo, de todo el campo de organizaciones. Y ahí podemos hacer observables que el hecho involucra a todos, ¿no? Eso es importante porque cuando se dice que es un problema entre peronistas, ¿qué pasa? Y, bueno, nosotros somos prescindibles de participar en un hecho, por ejemplo, ¿no? Claro. Los de afuera son de palo. Claro. A veces, de un modo, se autoaislan y otras veces, por subordinación. Después hay otra interpretación, desde ya, ¿no? Que, de algún modo, desde ya, lo que sucedió en el hecho es, bueno, es un golpe de Estado, estamos en contra de este golpe de Estado. Pero lo que nosotros aportamos es esta noción de elegía, ¿no? Movimiento de oposición dentro del sistema institucional. ¿Qué características tienen? Y, bueno, es que las condiciones de existencia se las da el mismo sistema. Entonces, entra en una contradicción adentro al volverse críticos, al volverse opositores, donde acá tenemos el episodio más dramático, su expulsión, ¿no? Pero, bueno. O sea, el sistema expulsa un gobierno legítimamente constituido. Y lo soporta, aparte. Eso es lo peor, lo soporta. Dos veces, porque en internas y después en generales. Claro. Y lo soporta, porque todo el sistema institucional de la República, digamos, avala todo eso. O sea, voten que sí, voten que no, dentro del Parlamento Nacional, termina siendo intervenida una provincia y no es repuesto un gobierno que estaba legítimamente constituido. O sea, es una ruptura en la misma legalidad gruesa dentro de un momento democrático. Bien. La última, y volviendo al presente, uno muchas veces cuando vio los resultados electorales en las últimas tres, cuatro elecciones, siempre Córdoba decía, ¿qué pasa? La provincia del Cordobazo era donde hacía diferencia primero Macri, donde la volvió a hacer de alguna manera en las generales del XIX, después ahora con un fuerte apoyo a Mirey, ¿qué pasó con ese pueblo que hackeó a una dictadura como la de Honganía? Ahora, ¿cuánto tiene que ver esto? Puede ser también la provincia de Navarrazo, en ese sentido, que de algún modo realineó las fuerzas políticas y creo que, vos decías, que nos sirve también desde el instrumental del régimen, ¿no? Desde el instrumental de arriba, que es algo que aportamos conceptualmente. ¿No? La relación golpe de mano-golpe de Estado. Ajá. ¿Qué diferencia habría, perdón, entre...? El golpe de Estado es un cambio en las relaciones de fuerza. El golpe de mano es sacar un funcionario y poner otro. Digamos, una cosa es instrumental. O sea, vos podés tener cambios en las relaciones de fuerza sin golpe de mano. O sea, cambiaron. Hay un golpe de Estado, pero no cambian las autoridades. O sea, se reacomoda todo. Y cuando te hace un golpe de mano, no. Ya retirás a los funcionarios que están ahí y ya todo se armó todo el combo, digamos. ¿No? O sea, puede haber una cosa sin la otra. No puede haber un golpe de mano sin golpe de Estado. Pero puede haber un golpe de Estado sin golpe de mano. Sin golpe de mano. Este es una de las novedades que traemos teóricas que también a lo largo de los últimos años en nuestra región hemos visto este instrumental y esta distinción nos permite ver no solo los cambios en la órbita de la relación de fuerza, sino también los pequeños desalojos. Los mini-navrazos que suceden en la República Burguesa todos los días. Y con respecto a tu pregunta anterior, digamos, si bien nosotros no hemos estudiado, digamos, todos los cambios operados para aquí en Córdoba, sí es importante ver el peso específico que tiene esa formación económico-social Córdoba con respecto al resto del país. Digamos, ¿por qué pasan ahí las cosas y no en otros lados, digamos? Eso se lo da a su peso específico, ¿no? Entonces, en su relación en cada momento con el gobierno nacional, en todo caso, también es que busca sus realineamientos internos. Que puede ser, depende de la época, por X cosa. Bien, Matías Feito, Héctor Santella, integrantes del Centro de Investigaciones Sociales, autores de Herejía Abierta, El Navarrazo, Esa Política, libro que en pocos días va a estar disponible para leer online. En nuestra página, zigso.org, para descarga gratuita. Bien. Bueno, muchas gracias por haberse acercado. Gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.